¿Cómo analizan las elecciones en Argentina? Son todos peronistas. Saque la cuenta. Uno sacaron 40 y pico, el otro 30 y pico. Somos un 80 y pico por ciento, son todos peronistas. ¿No es un revés para la Presidenta Cristina? Es siempre la misma, damos la vuelta y estamos en la misma. Gracias por ver el video.